Con su voz, el siguiente chico llena de sentimiento y nostalgia el escenario. Interpretando Hoy Tengo Ganas de Ti, recibamos a Christopher Vélez. Es muy feliz y grato ver que toda la gente que ha visto tu transcurso en el programa, pues te sigue apoyando y sigue votando por ti. Es muy, muy bonito ver eso. Y que niños a veces se acercan para pedirte una foto, me llena mucho. Es súper chévere. Y me pone muy feliz. Dejo todo, todo, todo mi sentimiento, todo mi cariño en la música y pues creo que ellos lo pueden ver y creo que les gusta. Quiero decirte con mis lágrimas en los ojos que haría kilómetros para escucharte. Con hacer llorar a una persona es algo increíble. Que tu canto y tu canción le llegue tanto al corazón que le saques lágrimas es increíble. Y más a una cantante te ha reconocido como la raposina. Tienes un lugar en la gran final. Tú, Christopher. La banda me enseñó que los sueños se pueden cumplir. Es increíble ver tanta euforia de todos. Nunca había visto tantas personas reunidas en mi casa. Qué bonito que se reúnan a verme y la euforia que tienen por verme llegar a la final. ¿Qué es lo que se hace? ¡Eres mi orgullo! Yo estoy contigo, corazón. Te amo, eres la banda. Es algo increíble que todo esto se vaya a acabar y me da mucha pena, pero le agradezco mucho a la banda y me siento muy orgulloso de mí mismo por estar aquí en la final. Esta noche voy a salir a hacerlo todo para llegar a ser un interante de la banda. Esta noche voy a salir a la banda. Cada día más a ti. Cada día más a ti. Cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Regaste a mi vida y después te vi partir sin decirme adiós. Yo te vi partir y quiero en tus manos abierendas buscar a mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. De ti, oh, oh, de ti Bueno, Christopher Yo creo que hoy por fin has cantado a gusto encima de ese escenario. Se nota cuando alguien canta a gusto encima de ese escenario. Creo que tu familia desde Ecuador tiene que estar muy feliz y muy contento. Muy feliz. Madurez, madurez, control, enfoque. Tú eres un ejemplo a seguir para muchos jóvenes que quieren... ...éxito y prepárate que hay que trabajar mucho. Prepárate. Es mi momento para hablarte. Quería decirte que me acuerdo muy bien cuando he creído en ti durante las audiciones. ¿Te acuerdas aquel momento que fuimos ahí como que llamando a tu madre? Yo sé que... Imagino que cantaste pensando que tenías ganas de ella, ¿no? Siempre canta. Porque ahora ella nos está mirando, señora. Ecuador, todos. Sí, señora. Un besito. Christopher, ¿quieres decirle algo a tu mamá? Que la amo con todo mi corazón, que... ...que quiero volver a ver muy pronto y... ...génalo yo. ¡Gracias a mi profesor. DESDE ECUADOR, JENNY, LA MAMÁ DE CHRISTOPHER DICE PRESENTE EN ESTA GRAN FINAL DE LA BANDA. PARA QUIENES NO SABEN, ELLOS TENÍAN ALREDEDOR DE UN AÑO SIN VERSE, A MÍ DE VERDAD QUE ME ENCANTARÍA QUE ESTE ABRAZO DURARA TODA LA NOCHE, PERO TAMBIÉN QUIERO ESCUCHARLA, SEÑORA. VAMOS. JENNY, JENNY, ME GUSTA LLORAR CON USTED, POR FAVOR. MUY TEMPRANO PARA QUE NOS PONGAS A LLORAR, CHRISTOPHER, POR FAVOR. TE AMO. ME GUSTA LLORAR. SEGUIR, ME GUSTA LLORAR. SEGUIR, ME GUSTA LLORAR. SEGUIR. 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 AÉRCELES TAN IMPOSIBLE. ACÉRCES A MÍ POR FAVOR. AY DIOS MÍO. MUCHÍSIMAS, MUCHÍSIMAS GRACIAS POR ESTAR AQUÍ. NO SABE LO QUE ESTO ES PARA TODOS NOSOTROS, SEÑORA JENNY. QUIERO QUE YA ESCUCHAMOS UN POQUITO DE LO QUE CHRISTOPHER TENÍA PARA DECIRLE. QUIERO ESCUCHARLA BREVEMENTE. A USTED, UN POQUITO. BUENAS NOCHES. MUCHÍSIMAS, MUCHÍSIMAS. 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 ¿Saben qué? YO VOY A DEJAR QUE DISFRUTEN ESTE MOMENTO. QUE LO DISFRUTEN. SIN LUGAR A DUDA, YO CREO QUE ES UNO DE LOS MOMENTOS MÁS LINDOS QUE HEMOS VIVIDO AQUÍ EN LA BANDA. Y ME ENCANTA HABER SIDO PARTE DE ESTO. FUERTE EL APLAUSO PARA ELLOS, POR FAVOR.